La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Estacozalco, la Unidad Autónoma de Ciudad Juárez y el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, dan la más cordial bienvenida al sexto seminario Sistema de Información de Estudiantes, Egresados y Empleadores. Desde la perspectiva general, que es un tema que a todos nos interesa y en el cual no nos estamos impulsando muchísimo. ¿Cómo se organiza este seminario? ¿Cómo nace? Tal vez algunos ustedes lo sepan, algunos otros no, pero eso empieza hace 10 años, platicamos el día de hoy, que empezó hace 10 años, desde el sexto seminario. Y en ese sentido, pues ha involucrado todos los estudiantes, las carreras que tienen, las trayectorias que tienen durante el paso de las diferentes entidades de educación superior y, por supuesto, el doctor colaborador con el cual interaccionamos. Quisiera decirles que es muy importante citarnos en este espléndido Centro Cultural Universitario para intercambiar experiencias y conocimientos sobre el muy importante tema del estudio de trayectorias estudiantiles, seguimientos de egresados y mercados laborales. El tema y el objetivo de este seminario que tiene que ver con empleadores, con egresados, con estudiantes, prácticamente es el tema natural de las universidades. Las universidades no fue por la enseñanza, por la docencia y por el transformar y por el convertir personas profesionistas, no tenemos razón de ser. Y ahí que nos interese mucho ver qué pasa con el egresado, qué pasa con el empleador que tiene que ver con ese egresado y qué pasa con el egresado que tal vez se convierte en jefe del mismo y empleador de otros egresados. Hay una gran potencia de ordenadores, hay un almacenamiento de datos impresionante, lo que se requiere fundamentalmente es capacidades de procesos. Pues le da así el sentido a mi oficina de vinculación que dice, vincular la relación entre la formación del aula, que viene siendo la ciencia, y la práctica será la fortaleza, o sea, no hay de otra. Pero sí y sólo sí, existe la correcta coordinación y acuerdos puntuales entre las partes. La práctica es la oportunidad que tienes como estudiante de la universidad de aplicar los conocimientos que adquiriste en el aula, en un espacio que te permita adquirir experiencias en situaciones reales. Tratamos de enamorarlos, ¿verdad? Y es la única oportunidad que tienes. Estas conferencias tienen el tema de género. A mí me gusta hablar más bien de diversidad. Creo que el género está dentro del tema de diversidad y hay otras cosas, como el tema de cultura, nacionalidades, y así es como lo vemos en BMW. Cómo es la planta aquí en San Luis, creo que es interesante, sobre todo para todos los colegas que vienen de otras universidades que nos conozcan, porque aunque no lo crean colegas, tenemos a sus estudiantes con nosotros. Imagínense que un día un robot por algo para un ratito y necesitamos ampliar el turno y eso requiere que mil 500 colegas se queden una hora más, una hora y media más. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué habilidades requerimos para eso? Tenemos asertividad, trabajo en equipo, flexibilidad, sentido de pertenencia, empatía hacia el otro, enfoque a objetivos y a resultados. Eso es algo bien importante, tome nota. Habilidad que se requiere hoy en día es el enfoque a resultados. Tenemos a la fecha 122 chicos haciendo sus prácticas profesionales. El 40% son de otros lugares fuera de San Luis Potosí, porque me parece sobresaliente que los chicos se lancen a esa aventura, apliquen, se organizen y vengan aquí a San Luis durante seis meses o un año a hacer sus prácticas profesionales. ¿Quién es City University of Seattle? A lo mejor algunos de ustedes ya han escuchado hablar de esta universidad o a lo mejor hoy es el primer día. Y su misión es ofrecer programas de alto rendimiento para cualquier persona que quiera aprender. Y su visión es ofrecer accesos educativos vía online, presencial y o en convenios con socios educativos. En Seattle, Washington, no solamente existe City University of Seattle, existen varias compañías y muy, muy importantes. Cualquiera de ustedes a lo mejor ya se tomó un café Starbucks o ha viajado en algún vuelo que sea un Boeing en el cual van. Todo esto inicia y su proceso es desde Seattle, Washington. Los alumnos cuando hacen su verano en Seattle tienen algún contacto con cualquiera de estas empresas. Pero además imaginen ustedes que ustedes trabajan para cualquiera de estas empresas. Imaginen que ustedes ofrecen a un ingeniero que además es licenciado en administración y bilingüe al 100%. Esto es lo que les interesa a estas compañías. Y esto es lo que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí al día de hoy con sus convenios está logrando con sus egresados. Como les comentó Mariela, yo estudié Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de aquí de San Luis Potosí, México. Y el Art of Management con City U Washington en Estados Unidos. Actualmente tengo 27 años y tengo 3 años ya en el campo laboral. Y el Art of Management con City U Washington en Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal!